Ahí vienen subiendo estas, sal, 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 vamos a regar más, y ya les muestro cuando ya vengan subiendo las demás, porque falta un buen grupo todavía, miren, este es el producto que utilizamos para las moscas, miren, y pues, si se fijan las vacas pasan súper súper bien, pasan bien limpias, cuando están comiendo sal, esto es fácil, miren, Ahí está, la coneja ya le echamos, cuál más, cuál más, cuál más, cuál más, miren, vieron que les dije que estaban ansiosas de entrar, vean qué bonita se puso, ya van a ver cuando entren todas, miren, ya van rociaditas para las moscas, y eso creo que les mata las garrapatas también. Hola, hola mi gente, por aquí andamos en un videíto nuevo, miren, aquí venimos llegando hasta donde están las vaquitas, y pues, vean, ahí se están sombreando, pero miren, cómo han dejado ya el pasto, ya le pegaron una buena sentada, ya aquí, lo pelonearon también, y ahorita ya les agarró la desesperación, porque ahí les agarra de estar balando, miren cómo han quedado, ayer cumplieron ocho días, y andar aquí en este potrero, y no les dejamos abierto lo que es la travesilla esta de aquí arriba, ahorita se la voy a abrir yo, para que vayan a comer el pasto brisanta que está en la parte de arriba, por ahí está la joruba, y la estrella, Pepe no la hemos visto, y la estrella y la, la estrella y la coneja, a Pepe no la hemos visto, ahorita les vamos a dar sal, las vamos a llevar para allá, les voy a llamar, ahorita así como están, me van a hacer caso rápido, porque andan necesitadas, y aquí ya no andan ya, comiendo nada, miren cómo lo han dejado ocho días, tienen ahorita, de, ayer cumplieron los ocho días, por allá están unas también, ve, de donde el palo sepa cuáles son, ayer cumplieron los ocho días, y pues ya le hicieron entrada, les vamos a abrir aquí, este de arriba, y les vamos a cerrar el potrero de aquí abajo, el plan, para que solo anden aquí, y en el de allá, unos dos días, ya después les abrimos nuevamente, lo que es el, el pedazo este de aquí abajo, para que anden en la parcela completa, así está la cosa, ahorita vamos a ir a regar sal allá, y luego les voy a abrir para pasarlas, ya les muestro, venga, 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 ven ahí les hemos regado sal, es de la sal común, porque si les revolvemos la mineral, no se la comen, solo así, entonces, la azul, de esta le hemos traído ahora, ahí vienen subiendo esta, sal, 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 y vamos a regar más, y ya les muestro cuando ya vengan subiendo las demás, porque falta un buen grupo todavía, venga, sal, 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 sli, sal, sal, ya las tenemos comiendo y ahorita aprovechando que las vaquitas están ahí entretenidas comiendo sal yo les voy a echar a las que andan moscas de electobull para que se las quite este es el producto que utilizamos para las moscas miren y pues si se fijan las vacas pasan súper súper bien pasan bien limpias se las espanta por un buen tiempo si se fijan aquí miren las vacas no tienen mucho muchas moscas sino que vaya pues sino que pasan bien limpias la mayor parte del tiempo por ahí venía llegando pepe miren justamente por aquí venía llegando pepe y pues miren ahí anda ya comiendo sal también ya le voy a abrir el paso para allá para para el pedazo a carmen en aquel es bomba en aquel es brisanta perdón y una chiva se ha pasado por allí a ver por dónde ha pasado la diana y por ahí andaba dando vueltas se quería pasar a ver si no ha pasado todavía de regreso para acá creo que ahí está bueno ahorita le voy a echar aunque se ven bastante limpias la verdad ya no andan moscas pero a esta coneja le voy a echar mira cómo anda la coneja ya van a ver ahorita le vamos a echar esto es de fácil la aplicación solo se le aplica así en el en el anca y desde la espalda y eso se las mantiene bien limpias otra que que tenga moscas vamos a ver a esta le vamos a echar a la moneda y a la monedita chula 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 así tienen que quedar bien rociaditas ahí está vamos a ver cuál más a la orio le vamos a echar a la orio también por aquí viene orio orio a la joroba también a y chula 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 stained huesadilla la orio así cuando están comiendo sal esto es fácil ve, miren, ahí está, la coneja ya le echamos, ¿cuál más?, ¿cuál más?, ¿cuál más?, a la chispa, a la chispa le vamos a echar, aparte de canela, aparte, canela, aparte, no me deja esta canela metida, vamos a dar vueltas, aparte, al tesoro, tesoro, tesoro desde aquí, miren, desde la jiva, por todo el cuerpo, vaya pues, vaya pues, chulo, ¿verdad?, seguimos con la chispa, dijimos, ¿verdad?, chispas, chispas de chocolate, miren, miren que fácil, uy, 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 ya van a ver, que entre unas diguitas, van a andar, pero limpiecitas, esto es súper bueno, esto sí que es bueno, se los recomiendo al 100%, porque como este producto, nosotros ocupamos lo que es otro, que ese es como rociado, se les hace como regado con bomba, entonces, ese se las espantaba, pero no, no se las espantaba por mucho tiempo, entonces, este producto, a nosotros nos ha servido bastante, hemos sentido gran alivio, vamos a echar a la, a la niña, aquí estas andan limpias, miren como andan, la niña, chula, vení, 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 ya pues, esta con canela loca, no, la niña anda limpia, canela vos, vos andas limpia también, vos, vamos a ver la piruja, la piruja, le vamos a echar a las que más, a las que más se llenan, porque, hay unas que pasan bastante limpias, la piruja ahorita no anda, pero le vamos a, vení, piruja, más, sal, 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 no te dejé después, no, sal, 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 no se va a dejar la condenada, miren, ahí anda la, 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 la diana, ya le vamos a abrir a esta, para que vayan al otro lado, miren la Blancanieves, comiendo sal, Pepe también, Blancanieves, niña, niña, miren que bonito, gente, damos, bueno, ya son las dos, pero igual el sol se siente, se siente feo, se siente feo, la verdad que sí, miren el viejo Pepe como va, va bien bonito el chivo, miren el tesoro, ya anda comiendo sal, upale, que calor gente, calor, calor, les voy a abrir aquí, las voy a llamar, ya van a ver como se van a poner de alegre las vacas, ya, al pasar nuevamente para el otro potrero, porque allá no han entrado y allí está bueno ahorita, venga niña, venga, 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 chula, miren, vieron que les dije que estaban ansiosas de entrar, vean que bonita se puso, ya van a ver cuando entren todas, miren, ya van rociaditas para las moscas y eso creo que les mata las garrapatas también, entonces ahí vienen, miren, miren allá las Blancanieves, ahí viene reempujando al Pepe, venga Pepe, entró, pepe, 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 ya vieron que le hicieron efecto a las vitaminas que le pusimos al Pepe, y han hecho bastante efecto, pues solo es carrera el condenado, le vamos a seguir poniendo más, ya vamos a aplicar nuevamente lo que es vitamina para todas las vacas, ya pasaron, si no han pasado los tres meses desde que desparasitamos y vitaminamos, pues yo creo que ya casi, porque si no mal recuerdo creo que fue en julio, no, no sé, creo, pero por ahí así fue, si no fue en julio, no, en junio creo que fue, julio, julio, junio, por ahí así, uno de esos dos meses fue, ya no me recuerdo, pero yo creo que ya casi van para tres meses, a finales de, bueno, a principios de septiembre las vamos a volver a desparasitar, vitaminar, para que las vaquitas se pongan bonitas, porque miren, gracias a Dios ahorita, ahorita tienen comida, saber cuántos días les dura lo que es este potrero, ahorita tienen ocho días, nueve días, ya vamos a ver aquí cuánto les aguanta, por aquí venimos buscando la sombra nosotros, porque ya este solazo se ha puesto fuerte, vean qué chulada gente, vean qué chulada, miren, aquí, esta parte fue regada, por eso no creció parejo el zacate, que aquí fue sembrado, vean, pero miren, aquí está buenísimo, voy a decir que se puso bonito, este es brinsanta, este zacate brinsanta, miren, se le dio de descanso un mes, siete días, por ahí así tuvo de descanso, ya vamos a ver cómo se pone lo que es la parcela, la otra parcela, por ahí en uno de los comentarios me fijé que preguntaban que si estas tierras eran de nosotros, o eran arquiladas, y pues, estas tierras sí son de nosotros, esta parcela y la otra, y la otra es arquilada, pero, hay dos parcelas que son, son de nosotros, y pues, ahí mantenemos a la vaquita, donde, miren qué bonito, viejo, viejo, tercero, upale, aquí tienen sombrita las vaquitas, para que se sombrellen, y tienen comidita, que es lo más importante, miren qué chulada, zacate brinsanta, es una belleza, gente, esto es una belleza, miren cómo se puso de grande, miren la moneda, casi, casi, le llega hasta la panza, vamos a ver hasta por aquí, así como está ahorita aquí el zacate, me da miedo entrar, fíjense, porque, como recién entran las vacas, entonces puede haber una culera, cenebra, cualquier cosa, entonces, ahí andan, pero aquí, se fueron lejos, aquella, para ir a grabar, y el pepe, se me perdió el pepe, no me fijé, para dónde agarra el pepe, la verdad, vamos a ver si lo vemos por aquí, vamos a ver, ahí andan el pepe, vamos a agarrar, está el pepe, unos, dos, tres días, ya van a ver, como lo van a tener, diez, asentado, es lo que, más o menos, les aguanta, pero le vamos a cerrar, lo que es el otro, el otro, falso, como les comenté, allá de abajo, para que, descansé, aquí el potrero, que no lo pateen, deberá ir el pepe, gente, pepe, 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 a ese pepe, le cayeron bien, las vitaminas, que se le pusieron, porque ya hoy, solo es carrera, se fijaron ahí, como venía, que solo era carrera, vamos a ver, si lo vemos por aquí, por aquí tiene que andar, ahí anda la quesadilla, pero no anda él, pepe, ah, ya está, ahí anda, miren, como él rebusca, por comer también, no vayan a creer, solo anda de bulbo, pepe, es cosa seria, para comer, miren, como se miran las vaquitas, bueno, creo que hasta aquí, vamos a dejar el video, espero que les haya gustado, pues, si les gustó, ya sabe, dejar su buen like, y pues, compartirlo, no olviden compartir el video, nada, saludito mi gente,